hey que tal amigos como están bienvenidos de nuevo a otro vídeo de su canal nuestras plantas con rulas recuerden yo soy rulas y como siempre antes de comenzar con el contenido que les tengo preparado quiero pedirles por favor que se suscriban que activen la campanita que aparece por aquí para que no se pierdan ningún nuevo contenido y también como siempre agradecer sus comentarios agradecer sus mensajes agradecer sus muestras de apoyo de verdad de verdad que todo eso es para mí muy importante sigan comentando sigan dejando aquí sus mensajes lo que gusten y con gusto con mucho mucho gusto los atenderé bien el día de hoy les traigo una una de esas plantas de interior que yo creo que es de las no nada más más resistentes más adaptables y más aguantadoras muchas veces me dicen oye rulas es que sabes que quiero poner una una planta pero quiero una planta alta a lo mejor un de este un palo de brasil se me hace muy delicado una palmareca se me seca muy rápido tienes alguna idea de que pudiera tener esta esta es una palmera estrella es una rafis excelsa es una palmerita que procede de asia y puede en exterior puede alcanzar unos tres metros de altura en interior puede alcanzar fácilmente unos 70 unos dos metros más o menos es de crecimiento lento si es de crecimiento lento esta que tengo aquí a un lado yo la la tengo hace aproximadamente como un año y medio dos años más o menos la tengo emplazada en la sala la tengo emplazada en un sitio luminoso y ha ido creciendo muy bien y sabe que es increíble que es bien resistente hay muchas palmitas que como proceden de zonas selváticas son muy sensibles al a la sequedad ambiental son sensibles al frío son sensibles a la falta de luz son sensibles a que pasa el elotero sensibles a todo no al ruido y demás son delicadas esta no esta no he salido fuera de la ciudad y se me olvidó regarla o no ha venido a regar mis plantas y se ha mantenido fantástico el nombre se debe a que por ejemplo en el caso de las palmas arecas las vamos a seguir porque ellas tienen un eje central y empiezan a echar hojitas laterales o frondas en el caso de estas no mire por ejemplo esta hoja se fijan por eso le dicen estrella es una sola hojita larga y aquí en esta parte pues empieza a echar sus frondas esta es de las nuevas si se fijan ya y es un poquito más alta que las otras y es un poquito más grande y poco a poco va a ir pasando así van a crecer cada vez más altitas un poquito más grandes hasta llegar al tope límite que la planta en lo que se adaptó al entorno en el que vive ahora si yo quiero mantener una rafis como esta palma estrella para que la paduscar en el invernadero o en algún vivero el riego semanal en tiempo de calor dos veces en tiempo de invierno una vez por semana y luego en cuanto al abono pues está súper fácil yo le pongo humos de lumbriz le he puesto varitas de esas de disolución lenta le he puesto fertilizante soluble le he puesto té de cáscara le he puesto de todo no necesariamente tienes que ponerle siempre lo mismo pero mientras tú te apliques y mantengas tus plantitas con sus sabonos respectivos y todo eso obviamente que tus plantas estarán en mejores condiciones en el caso de la rafis yo la tengo en un sitio luminoso la riego como te digo una vez por semana de acuerdo a qué tanto calor haga porque tienes que aprender a conocer tus plantas porque esto que te digo te puede funcionar a ti y otra persona que esté en otro lugar con otras condiciones ambientales diferentes no tú tienes que ir checándolo pero en promedio será una vez por semana cada 15 días en invierno porque recuerden que en invierno las plantas entran en un periodo como más más tranquilo donde metabolizan menos ahora ya sabemos el riego el abono en las condiciones de luz se puede reproducir sí sí se puede reproducir y fácil fíjate en las plantas cuando están en el interior no es muy común que pase cuando están en exterior y en climas templados y que permiten su correcto crecimiento desarrollo producen unas inflorescencias como las de las washingtonias y esas semillitas puedes enterrarlas si germinan fácil la otra es esto es división porque si se fijan van saliendo diversos tronquitos aquí cuando ya esté muy grande tú puedes dividirla y ya automáticamente vas a tener dos porque van a seguir saliendo miren aquí en la parte baja hay unas más pequeñitas hay unos troncos más pequeñitos que van formando la macoya y eso es la forma más fácil de reproducir narrafis dividiendo las matas grandes ahora qué más tengo que saber la tierra una tierra rica una tierra que no se encharque una tierra suelta que tenga buen drenaje puedo ponerla al sol en exterior si ya la tienes aclimatada y poco a poco la ha sido llevando hacia el sol puede ser en localidades donde el sol no sea excesivamente fuerte en otras partes puedes tenerla en una terraza puedes tenerla en un balcón puedes tenerla en tu sala y si recibe el sol de la mañana con eso será más que suficiente para ella ahora qué más tengo que saber de ella otra cosa no se plaga tan fácil es una palma muy muy sana de verdad yo he tenido arecas no se dan bien aquí obviamente vivimos en el desierto y las condiciones atmosféricas o las condiciones climáticas no son las ideales para ellas sufren bastante ¿ya está? de verdad si tú dices quiero una planta bonita quiero una planta lucidora que me dure muchos años que crezca una planta que no tenga que estar cuidando y ahí padeciendo con ella que se enferma una rafis excelsa ¿y dónde lo viste? pues lo viste aquí en tu canal nuestras plantas con rulas amigos yo creo que por el momento es todo ya sabes una rafis excelsa una palma estrella para que puedas buscarla riego moderado una planta de muy fácil cuidado una planta muy sana una planta que puedes dividir y hacer varias una planta que no se te va a plagar tanto una plaga que sobre todo en tiempo de calor encantada en tiempo de frío también encantada siempre y cuando no les pongas heladas fuertes lo que también es recomendable hacer con ellas recuerda que les gustan las aguas un poco más ácidas esta yo la fui aclimatando al principio la regaba con agua con agua destilada o agua hervida o agua envejecida y luego poco a poco hasta que ya le toca agua directamente del grifo y se mantiene se mantiene bastante bien lo que también recomiendo también es que de vez en cuando le agregues un chorrito de vinagre al agua con la que vas a regarla para de este modo mantener un poquito la acidez de la tierra donde vive agradeces también que las saques y que les suena bañada a manguerazos que le pongas de vez en cuando también unas dos veces por semana unas atomizaciones con agua y vas a obtener una belleza como estas que vas a poder lucir en cualquier parte de tu hogar y que siempre va a estar bonita así para estar frondosa y puras puras ventajas amigos ahora si por el momento es todo les mando un fuerte fuerte abrazos donde quiera que estén cuídense mucho y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.